Muy buenas a todos, soy Wario Y bueno pues, quería deciros un par de cosas No espero que este vídeo sea muy largo Simplemente vengo a informar un poquillo De que, en poquito, supongo Y espero Poder hacer este viernes A ver, me he cambiado un poquito La habitación, antes compartía La misma pantalla para el ordenador Para la play y la tele En sí, para poder ver la televisión Y bueno pues, será bastante Difícil hacer un directo, ¿vale? Que es de lo que vengo a hablar Porque tiene que estar cambiando y todo Con el portátil me va muy lento Porque tengo un notebook Y bueno pues, ahora he cogido una pantalla Que era la del ordenador de limón Que se ha roto Y bueno, lo tengo A ver si se puede ver bien, que lo dudo ¿Vale? Pero ahora Tengo la televisión aquí Y la pantalla aquí Entonces Lo que quiero hacer Pues Ahora que puedo Voy a intentar hacer un directo En el que Saldrán Mi primo de show Si puede Si puede Si puede Si puede Incluso mira Si está aquí cerca Y veis este vídeo Pabronazo Que seguro que lo ves Como sé que Que no tienes ordenador Y eso Y te cuesta más participar en el directo Venta aquí Y sales conmigo en el directo Y entonces luego Tanto Gabi Como Rubén Si pueden Por Skype Pues intentaremos estar Los cuatro Y bueno Le diré más gente A ver si quieren salir Y si no nosotros cuatro Intentaremos hacer algo No sé Muy variado Yo quiero Sinceramente Tanto grabar Juegos de la Play Como Estar en el ordenador O Yo que sé Pero sobre todo Pasárnoslo bien Y que Esa diversión Se transmita a vosotros Y que Vosotros también Os lo paséis bastante bien En el vídeo En el directo Y bueno pues Ese es Es lo que yo quiero Lo he puesto en Twitter En Twitter está la foto En Twitter está la foto De 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 cómo ha quedado La visación Bueno Las dos pantallas Y Y también he avisado En el directo Pero bueno Como en Skype Hay en Skype Como en Twitter No me sigue nadie Pues La verdad es que Puedo decir Misa Porque Lo van a ver Muy pocas personas Entonces Pues quería hacer un vídeo Para explicarlo Porque quiero que sea un vídeo Un directo Que sea Que haya bastante gente Y que nos lo pasemos Todo bien Y que haya gente Porque es que si Hay tres personas Pues La verdad es que Pues no 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 me gusta O sea No nos gusta más alguien Cuanto más seamos Y comentéis Y todo Pues Genial Intentaré eso El viernes Si queréis ver el directo Pues Está el viernes Pendiente de mi canal Y si no Pues pendiente A Twitter Porque en Twitter Lo pondré seguro Seguro Así que Bueno Mi Twitter Es como mi canal Igual en Youtube Así que Vais a Twitter Me buscáis Si no me seguís Pues me seguís Y entonces Tendréis constancia En el directo Así que Mejor No para todos Así que Nada Pues Me acabo de Quedar un poquito Afórico Pues nada Pues eso Quiero que Que estéis todos Todos el viernes Apoyándonos a todos En el directo También tengo que contar Con que Estén ellos ¿No? También tengo que contar Con que Los tres Estén Disponibles Para el directo Pero si no A ver Es que hacerlo solo No es lo mismo Puedo hacerlo No creo No creo que veis este vídeo Porque Bueno no lo creo Lo veo un poco factible Pero en serio Si veis este vídeo Estáis invitados A estar en mi directo Porque Bueno Para conocerles un poco Bueno porque Bueno si Vio vuestros vídeos Algunos Os conozco De De aquí De internet Pero No tenemos mucho trato Con que más trato Tengo que no Así Es Gabi ¿Vale? Y mi primo de solo Pero bueno También estáis invitados A estar en el En el Directo Mi intención es eso Mi intención es Pasarnos todos Muy bien Muy bien Muy bien Y Y eso Y que nuestra Diversión Se transmita A los que lo están viendo Así que Nada Pues Hacía mucho tiempo Que tenía ganas de hacer Un directo Así que Que mejor momento Que ahora Que me lo he regado Todo y todo Así que nada ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo Y que estéis pendientes Del directo Porque Va a ser muy épico Muy 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 épico Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Como siempre Ya sabéis Dadle a like Y favoritos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y Adiós